hola chicas hoy les tengo muchos caramelitos así que tomen el suyo y empezamos a ver el vídeo hoy les mostraré cómo hice este pequeño mueble u organizador que les mostré en el vídeo de tour de organizadores si no lo has visto te voy a dejar el link en la caja de información para la parte de los esmaltes voy a utilizar fieltro y para la parte del frente voy a utilizar papel decorativo o scrapbook paper y como lo hice muy largo voy a ponerle en las esquinas este otro tipo de papel decorativo que es la misma es el mismo material lo único que viene más chiquito lo voy a usar en las esquinas y también una cajita si no tienes una cajita utiliza un envase de jugo y recortarlo así como yo voy a hacer o si no envase de leche o cualquier cajita que tengas a la mano vas a recortar una un cartón que tenga una altura de unos 5 centímetros y luego vas a recortar dos secciones de cartón que vas a poner sobre ese cartón claro primero vas a forrar todo verdad después lo vas a armar y ese cartón que va a los lados debe tener el mismo ancho que tiene la cajita que estás usando en el centro ahora entonces vamos a forrar las piezas y Ahora mide el centro del frente para que la cajita quede muy bien centrada al momento de pegarla. Después forra los cartones que van hacia los lados. Una vez pegados refuerza por la parte de atrás las uniones con la goma de silicón. Para darle un terminado al borde de la cajita recorto una tira de papel, la doblo a lo largo, le pongo pegamento y la pego en el borde. Ahora lo voy a bordear con un cartoncito decorativo que recorté y lo voy a poner en todo alrededor. Quiero decorarlo al frente con un lacito del mismo cartoncito. Voy a hacer una figura como esta y la voy a pegar en el centro. Me va a quedar como a manera de un 8. Y de cada lado le hago unos cortes en el centro de unos pequeños triangulitos. Voy cerrando los lados y la parte de atrás con más trozos de cartón forrados. Y termino de bordear arriba con el cartón decorativo. Gracias a todos por sus comentarios y por sus suscripciones. Espero que les haya gustado. En esta ocasión los saludos son para Anaí Flores, para Roxana González, Jocelyn, Cristina Vázquez, April Michelle y para Anne Lau. Si te gustaría participar en el sorteo de las fotos envíalas a mi Facebook. Los links están en la caja de información. Gracias y nos vemos hasta el próximo video.